bienvenido a un vídeo más de 7 7 restaurantes y bien cansaditos ya son casi las 10 a la noche aquí en puerto rico pero tengo que hacer unos cocos para poder venderlo mañana y le voy a enseñar como yo lo hago así que los que no me conocen mi nombre es jesús colón y me dicen gracias por su apoyo y dios me lo bendiga aquí les voy a enseñar los ingredientes para los dulces de coco de 7 7 restaurantes 7 está bien cansado pero seguimos en pie de lucha no nos quitamos entonces como me llevo la luz me levanto tarde mañana así que vamos allá con los coquitos vamos al litro y le enseño los ingredientes vigentes para que aprendan y lo hagan en su casa bye no y aquí están los ingredientes de los dulces coco de los famosos miren el coco flex canela azúcar y agua también esto va a ser rápido ya le echamos el agua estoy rojo a ojo ver cómo está y ya tiene un cuarto de un paquete de este de cuatro libras yo le echo un cuarto no la mitad un cuarto eso es para dos paquetes de fles de coco ahí me salen de 14 a 16 un cuarto de cuatro libras el bolso recuerden que lo hago a ojo el coco flex canela y agua a esta cantidad de agua más o menos a mitad veis vamos a echarle un cuarto de azúcar aquí mi gente ven miren yo tengo un paquete aquí abierto un cuarto de azúcar miren oh ahí se lo eché ahora dejamos eso hervir como 10 minutos y le echamos los cocos y ya que tengo aquí los bolsos abiertos vamos a echarlo oh esto es fácil mi gente los famosos ricos dulces de coco miren dos bolsitas mira oh si lo ves así echamos un poquito más de agua espérate yo le voy a echar un poquito más de agua quede un poco más suelto ve mira más sueltecito ve y veníamos bien para que esa azúcar se ligue los cocos de 7-7 retro acá tenemos la otra abierta ahí van dos paquetes más vamos a 5 gente le echamos la canela oh y meneamos gente meneamos ahora eso va a estar ahí como 15 minutos a lo que hierve bien a 20 minutos más o menos nos vemos en 20 minutos que para mí es 2 segundos bo y lo mismo vamos a hacer con esto mi gente bo 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 ahí está meneamos y la canela mi gente el mismo procedimiento mira como va eso este está bien de agua meneamos bien para que esa azúcar se mezcle miren mi gente de 15 a 20 minutos los vamos a dejar ahí volvemos ya mismo voz 7-7 retro suscríbete y miren como está quedando eso mi gente miren ese copo mi gente esto hay que esperar que ese esa agua se haga caramelo cuando se vaya haciendo caramelo ahí se viene el meneo el meneo el meneo que venía el más que ya verán ahorita ahí seguimos esperando desde ya 15 minutos más esto se tarda como una hora una hora 10 minutos 50 minutos más o menos yo lo tengo ahí tranquilito en medio algo que va secando después al último ya verán como le sube el fuego así que seguimos en 7-7 retro haciendo dulce de coco mi gente oh y los coquitos oh el perrito los cocos de 7-7 retro y aquí seguimos con los coquitos miren para allá como está quedando eso oh ven ya se está secando ya lo mismo es para menear a menear a menear a menear para meneando mucho hasta que eso vaya espesando esto hay que esperar que se haga un caramelo mi gente esto no es fácil eso es para que vean el trabajo que yo paso haciendo esto mi gente llevo aquí como 35 minutos fácil miren ella está secando ya eso se va haciendo caramelo seguimos y miren mi gente ve este está más suelto y este ya está más como caramelizado mira como está mira como va eso oh ve la diferencia mira que están moviéndolo 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 miren mi gente ahí le da mira están meneándolo constantemente voy a enseñar aquí está miren mi gente ve miren como se va haciendo el caramelo y ahora que viene el mambo están moviendo esto cada momento porque si no se le quema los cocos mi gente ve este está más seco que este miren este este está todavía le falta tengo que estar pendiente a este y meneando mucho hasta que ese caramelo quede bien espeso para que se haga el dulce de coco mi gente mira como se está viendo miren ya está más espeso esto hay que seguir meneándolo como le enseñé anteriormente seguir meneándolo hasta que esa textura quede bien bien pastosa seguimos meneando para que vean que deficiente soy de la cocina me mandaron a hacer un arrocito blanco mi gente que hace hambre y quieren comer así eso fue rapidito pan eso no es dulce de coco eso es arroz blanco miren oh ya se está secando este se está secando y este va a la mía mira en cualquier momento ya lo sigo meneando poco a poco le di una meneada tres meneadas y lo dejo ahí como un minuto y vuelvo otra vez y lo dejo un minuto y voy meneándolo mi gente mene en eso boa 77 retro con los dulces de coco ya verá como yo pongo esos trigueñitos y uno más blanquito o este más blandito blanquito y aquel más morenito como le gusta a la gente mira como lo voy acomodando mi gente ve las orillas ahí va mira como queda esperando que ese caramelo 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 mira como va a ir al dulce de coco seguimos y este es un procedimiento largo 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 para que vean el trabajo que yo paso mira mi gente mira mira ese caramelo como se está haciendo ahora es que tienen que darle duro duro miren miren esa consistencia mi gente miren 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 queda como bien duro miren pero yo lo voy a poner más todavía mi gente voy a seguir esa consistencia del caramelo miren miren como se va pegando al flech el caramelo miren vean el color va cambiando ya ahí si ustedes lo quieren tirar así en la mesa hacerlo de la forma que ustedes quieran ya lo pueden hacer le va a salir más cochadito yo lo hago más espeso vean como va quedando ahí mi gente mira a ver eso que espeso está aquí van a sacar el brazo esto es para que vean los trabajos que paso haciendo este dulce coco mi gente ahí vamos poco a poco ya yo creo un par de minutos y ya esto va a estar y ya mira mi gente mira esa consistencia yo esto está pesado pesado hay que tirarlos bien rápido ustedes me van a ver porque si se le seca se le van a hacer polvorón vamos para allá bien hacerlo rico dulce coco con esto con esto se mantiene uno cliente que lo haga le saca dinerito esto se vende como pan caliente o lo que está por allá en estados unidos lo quieres hacer ahí está la receta hay que tirarlos rápido porque si no se te seca mira que cosa bonita mi gente mira que cosa bonita y ahora mi gente acomodáis como yo los acomodo con una cuchara plástica así una cuchara plástica y los ajeno mira estos me salieron bien grandes mi gente se le da la forma lo voy a hacer con esto ¿ves? ay se me están pegando ahí se le da la formica redonda y los aplatos usted le da la forma que usted quiera a su coco así que hasta aquí este videito espero que le guste mire que preciosura de dulce coco eso es para que vean el trabajo que paso cuando me preguntan ahí están caros ahí están porque los vendo así mi gente y nada hagan el bien no miren a quien yo me los vendí siempre con respeto bye háganlo y no se van a arrepentir 7-7 retro chao y ahí está la forma que yo quería darle mi gente usted le da la forma que usted quiera y resultado final empacaradito se venciente el coco